Es un mensaje de que Mazatlán ha cambiado, de que Mazatlán está de vuelta y que somos un lugar que merece tener los cruceros. Muy contentos. ¿Qué ofrece Mazatlán a esta gente que va llegando después de tres años? Mil cosas, mil cosas. No nos quedamos sentados lamentando la pérdida de los cruceros o del turismo. Nos pusimos a trabajar. Hoy en día el centro histórico, el malecón, es otro. Hoy en día tenemos 20 diferentes productos, desde las labradas hasta la chara pinta, el puente baluarte, muchas cosas que no teníamos hace tres años. Pero lo más importante que tenemos hoy que no teníamos hace tres años es la actitud y las ganas de los Mazatlán para servir. Yo pienso que nos sirvió como lección para cuidar a nuestro turista, para hacer mejor las cosas. Y eso, eso es lo más positivo de todo. ¿Las personas que vienen de aquí, de ese barco, no van a pasar por el corredor turístico? Sí, por supuesto. Todos van a estar yendo al corredor turístico, a la zona dorada. No, se van a ir la mayoría, la gran mayoría de ellos en taxis, en pulmonías, lo demás. ¿Eso es para los turistas bajar al corredor turístico? Para los turistas, pues no, no más bajar, no. ¿Se ha cuidado que sea lo mismo o menos que hace? Se va a cuidar que se respeten los precios, que se les dé un trato digno, que se les piden. Señor de Turismo Córdoba-Ozalaya, dice que torero sin suerte no es torero. Usted ha tenido mucha suerte ahora, el desarrollo de Mazatlán, parece que cambió cuando llegó usted. Fíjate que en los puestos que hemos tenido, que han sido 10 ahora, siempre he tenido suerte. No sé si es suerte o otra cosa, pero estamos muy contentos. Pero es tarde, es tarde por la circunstancia y la suerte, ¿no? Y el trabajo que se pone para adelante, ¿no? Pero sí hay mucho... La suerte se hace trabajando. Se construye, dice. Es correcto. ¿Y cómo ve todo esto que está ocurriendo en Mazatlán? Es precioso, es precioso. Eso debe de ser un enfoque de orgullo, debe de ser un mensaje de que hay un sector que está trabajando, que está haciendo las cosas bien. La verdad que el mensaje que le mandamos hoy al mundo es que Mazatlán es un lugar seguro, primero. Primero, seguro. Y segundo, un lugar lo suficientemente precioso para que atraquen 3 mil personas y se bajen a disfrutar. Se dice que este dragado va a traer como... va a poder exportar como un millón de toneladas... No, perdón, de... sí, de toneladas. De contenedores. De contenedores, sí. Sí. ¿Es cierto? Eso nos están diciendo, pero eso le toca...